¡Vale! Es una broma. Te juro que es verdad. Ya, a cumplir su palabra. Hoy día llegó el día. Llegó el momento. Ya, pero nunca me dijiste que iba a ser hoy día y hasta ahora. ¿Cómo me iban a aprender así? A la montaña se sube temprano. Vamos allá, mira. El día está hermoso. Mira, salgamos. Ya, Vale. Fíjate el día maravilloso. Está súper helado. Está súper helado. Yo creo que viene una experiencia extrema. Sí, me gusta. En la montaña. Me asusta, pero me gusta. Ropa. Ya. Mi delito. Sí, Ropa Outdoor. Sí, vaya a cambiarse y después conversamos. Ya, ahora. No te vas, no. Vaya. Son alrededor de 5, 6, entre 5 y 7 horas caminando. ¿Caminando? Sí, en su día. ¿7 horas? Sí, es súper, súper, súper cansado. Ya, Vale. Ya. Hemos llegado. Hay posibilidades de que tengamos que bajar de noche. No. Así es. No se puedo creer. Solamente vamos a tener un litro y medio de agua y un sándwich. Ya. Para los dos. No, no, no. Este es para mí. No, para los dos. Y esto no te hay que compartirlo, pero vamos a pelear seguro, porque yo me voy a querer comer todo. ¿Usted es buena para comer? No. Sí. ¿Sí? Ya. Es hora de empezar. Hemos caminado como 4 minutos. Nada. Y estoy súper cansada. Normal. Sí, es normal. Ah, ya. No es que yo sea muy peca. No, no, es normal. Porque tu cuerpo se tiene que aclimatar a la subida. Esa es para 20 minutos. Son como 6, 7 horas de caminata. En uno de los parajes más hermosos de Chile. ¿Cuántos kilómetros son? Para arriba. Hasta la primera parada como 10. Y en total deben de ser de los 25. ¿25? ¿Y cuántos hemos hecho hasta ahora? Como 1 y medio. No te creo. Sí. Esto no lo puede hacer cualquier persona. Sí. La idea es acercarse a esa cima y alojar arriba. Yo creo que es una posibilidad. ¿No podemos alojar arriba? ¿Por qué? Porque no trajimos mi llama. ¿Ven esa cumbre con nieve? Allá vamos. No te creo. Atrás de esto. Esta es la falsa cumbre de provincia. Atrás de esto está el tomo. Ya, es un desafío. Es un desafío. ¿Para tu cabeza? ¿Para tu cabeza? Camarógrafo, realizador. Te he bienvenido. ¿Estás cansado? Estoy cansado, sí. He hecho, claro, un esfuerzo. Creo que podría llegar haciendo muchas paradas. Y probablemente eso terminaría rechazando el objetivo. La pregunta es, ¿puedes subir? ¿Sí o no? No. Yo creo que no soy capaz. Creo que está bien tu decisión. Para que vean ustedes en sus casas que esto es una situación real. Estamos en el Cerro San Cristóbal, estamos en los Andes. Compadre, ¿conoce el camino de vuelta? Sí, reconoce. Uno menos, somos, éramos cuatro en el equipo, quedan tres. Seguimos tres. Estoy muerta. Ahora se me tomaría dos libros de agua de una. Se pasó el cansancio que esto provoca. ¿Estás muy mareada? Un poco. ¿Sí? ¿Cómo te sentís? María. María. Súper. Está mareada, su visión un poco borrosa. Pero esos son los síntomas de la fatiga de montaña. Y no pensé que iba a ser tan duro. Estamos a Brox en el primer cuarto. Del trayecto. Pesado. Pesado, pesado. ¿Atrás de esa última loma? ¿La que se ve ahí? ¿Cuál es esa? Sí. Es la primera para descanso oficial. ¿La primera? Sí. Ahí podemos copiar y tomar agua. Ya. Se pasó. Está muerta. Esa es Santiago. Es una pena. Estamos a 1.800 metros de altura. Estamos súper alto. Mira el cóndor. Y está volando súper bajo. Sí, porque el acero está más alto. Si Dios quiere, la meta es llegar a la cima de provincia. Allá hay un domo de metal. Y si es que se nos hace muy tarde, dormimos ahí. Si no, bajamos de noche. ¿Te parece? ¿Te parece? Uh-huh. ¿Te parece? Sí. ¿Todo al raro? Muerta. Este es el único alimento que tenemos. Pero pásamelo. Ya, racionalizalo bien. Cero posible. Sí, come poco. No, cero. Estoy muerta. Va encima de un sándwich. ¿Dejamos con queso? Olvídate. No, estoy muerta. Llevo horas sin comer, Claudia. Se está comiendo el sándwich. ¿Te lo comiste todo? No. ¿Te lo comiste todo? Porque es un efecto. Ya, yo sabía que te voy a comer todo. Vámonos, sin comida. Encontraremos comida en el camino. Ya, pero si cuanta. No hace tanto. ¡Ay, no! ¡No, Dios! ¿Te caíste? No, no, no. Por favor, no me lo mueves. Por favor, no me lo mueves. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Bueno, te... Tú me decías que antes te duele, ¿ya? Ya. No, cuidado, cuidado. Me duele, me duele. ¡Ay, ay, ay, me duele! Lo que tiene vale una lesión al tobillo. Y aquí tenemos dos posibilidades. Uno, y esta tarde que se pase la hinchazón, hay que movilizar esto. y voy al helicóptero. ¡Ay, cuidado! Hay que... ¡Ay! Esperar unos 10, 15 minutos. No sé, me duele el tobillo. No caché, pise mal, pero me duele. No me quiero mover. No quiero seguir. Ya. Ya, mira. Lo que vamos a terminar ahora es si es dolor o si es lesión. Y para eso te vamos a inmovilizar. Ya. Y vamos a esperar 10, 15 minutos. Ya. Ay. Está desinfamado esto. Ya, me está hinchado como antes. No me duele. Eso por lo menos no me duele. Ya, antes de esto te dolía mucho. Sí. A veces es como una molestia. Ya, molestia. No es el dolor de... No, no, por bien. Ya, está bien. ¿No hay que... ¿Sí? Sí, está bien. Ay, bien. Porque si no, ahora no podrías estar moviéndolo. Ah, no. Oye, qué increíble dónde estamos. Estoy infectada. Y verdad que las piernas se empiezan a sentir como... de lana. ¿Después la luz? Como una hora y media voy a llegar a la cumbre. Ya, Valeria. Ay, que estés un poco. Fijaos. Lo más importante no es la cuerda, es tu pisada. Sí. Pisa firme y apóyate en la cuerda. Dos mil setecientos treinta metros por sobre el nivel del mar. Siendo las diez veintitrés de la noche. Llegamos. Después de... No lo puedo creer. No es hora. Ay, que está. Llegamos. Superé todas las trabas mentales que uno... Caminamos once horas. ¿Qué onda? Y uno de verdad que en todos minutos quiere parar y quiere devolverse y no quiere seguir más. Y de verdad que le echáis la culpa a todos, a los zapatos que te aprietan, al clima que hace frío, a... A todo, a todo, que tenés calor, que no querés seguir, que... Ya, llegamos al tomo. Y... Está súper oscuro. Sí, súper oscuro. Y mañana se nos viene la bajadita para eso. No es fácil. No. Mira, estamos en un lugar maravilloso. Obviamente es de noche y no lo podemos ver. Así que apaguemos las cámaras, descansemos todos y mañana en la mañana mostramos dónde estamos. Estamos en medio de la cordillera, los andes, en las canchas de esquí, estamos en un lugar muy bonito. Sí, todo es maravilloso. Estoy grabando. Fíjate el paisaje maravilloso. ¡Que los cumbre! Sí, los cumbre.